Coméntenos, ¿los patrones cumplieron en tiempo y forma con el pago del aguinaldo? ¿No hay ninguna deuda, por así decirlo, con los trabajadores? Así es. Yo creo que la mayoría de los patrones, las empresas, los dueños de establecimientos, principalmente con los que nosotros tenemos contrato colectivo de trabajo, cumplieron en tiempo con el pago del aguinaldo, el bono navideño, y la premiación a los trabajadores que no tuvieron faltas injustificadas al trabajo durante el año. Hemos tratado de que los contratos colectivos de trabajo tengan prestaciones acorde a la temporada de cada uno de los acontecimientos que se dan en la vida del trabajador. Cuando es el inicio de clase, la ayuda de artículos escolares. Cuando es el inicio de año, en algunas empresas se da un aliciente económico a los trabajadores que durante el año no tuvieron faltas injustificadas al trabajo y incrementaron su productividad. Esto independientemente del pago del aguinaldo y el bono navideño que se otorga. Ahora, licenciado, ¿se han empezado a reflejar algunos aumentos en los productos, sobre todo en la canasta básica ante el inicio de año, la inflación, etcétera? Pero nunca como otros años. Ahorita prácticamente está bastante controlado. No ha habido una escalada de precios que digamos en producto básico. Aún lo más indispensable se ha mantenido el precio. Hasta ahorita oficialmente no hay ningún incremento a los productos básicos. Y eso pues hay que reconocer también que la industria privada ha sabido responder al pueblo. Este es un compromiso que tenemos todos. Nuestro gobernador actual nos ha llamado a todos a jalar parejo, a jalar juntos, a trabajar al ritmo que él está trabajando. Yo creo que los sectores productivos es lo menos que podemos hacer. Pues vamos a estar muy pendientes, licenciado, por supuesto, porque también seguramente debe conocer algunas inversiones que se estén proyectando para el presente ejercicio. Así es. Estamos al inicio del año 2013 y esto nos da confianza, nos da seguridad. Cerramos un 2013 dentro de las instituciones del gobierno con muchos destrozos económicos, como ustedes lo dieron a conocer legal y oportunamente. Pero bueno, dentro de las empresas privadas hay confianza y hay seguridad de que en este sexenio se pueda invertir también para Tabasco.